El cerro de la colonia Las Brisas, en el municipio de Monterrey, luce totalmente deforestado a causa de un fraccionamiento que pretenden construir. El propietario del terreno, operadora Torres Brisas, de Gonzalo Manuel Zambrano Rivero, desarrolla el lugar junto a la constructora Abraham Lincoln, filial de Vidusa. El desarrollo llamado Solaria Brisas, pretende levantar 70 casas en un terreno de 25.862 m2. Sin embargo, los vecinos denuncian una serie de irregularidades en el proceso de autorización de este complejo. Los colonos aseguran que este terreno llevaba más de 40 años sin ser trastocado. Además, explican que había sido donado por el desarrollador de sus casas como área verde y que a pesar de que otros quisieron fraccionar ahí, les fue imposible por las condiciones del terreno. A pesar de que intentaron detener la maquinaria, elementos de fuerza civil sacaron a los vecinos de la propiedad privada. Incluso retiraron las lonas de protesta que los colonos colgaron afuera de sus propias casas. En la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, de acuerdo al artículo 195, indica que las pendientes de suelo deben ser menores a 45%. Además, en terrenos con pendientes natural mayor al 45%, queda prohibido el desarrollo de cualquier acción urbana. Lo que causó la alarma de varios ingenieros residentes de la colonia Brisas fue que en el documento autorizado por la Semarnat para el uso de suelo, se hablaba de pendientes ligeras de entre el 10 y 30%. Ellos mismos realizaron cortes del cerro con base en la cartografía y tipografía del Inegi, donde la pendiente se encuentra entre 50 y 60 grados. Por eso le pidieron a la secretaria del Ayuntamiento de Monterrey, Sandra Pamanes, y a la secretaria de la CEDUE, Brenda Sánchez, un nuevo peritaje de pendientes. Pero en lo que se resuelven los diversos problemas e irregularidades que presenta este proyecto, los vecinos se encuentran indefensos ante posibles escurrimientos de un cerro rasurado. Los ingenieros que habitan ahí aseguran que la cantidad de material suelto es bastante y con cualquier lluvia, los deslaves del cerro podrían ser además de costosos, mortales. Las casas actualmente ya presentan agrietamientos y hundimientos, y esto solo por el paso de la maquinaria que desmontó el predio. A pesar de que ya se le ha planteado el problema a Alejandro Doria, director de Protección Civil, la inacción de las autoridades ante el peligro que representa la deforestación, se mantiene en constante alarma entre los vecinos.